Era un arenal, ¿vale?, y lo que se puede dominar desde esta zona, ¿vale? Entonces, estaba claro por qué se hacía la... se subió la vida. Y luego, lo que se está agotando. Aquí los que se está agotando, aquí los que se está agotando, aquí los que se está agotando. Doy por hecho que todo el mundo lo controla de... ¿Vale? Que a veces... Es que se da contra colas, que quedaron como muestras, ¿eh? Se te muestra un botón. Y el funcionamiento...